Bueno, presidente, sus sensaciones y reacciones de este sorteo de la Copa América. Bueno, no, creo que era previsible cualquier resultado. Al fin y al cabo estábamos en manos del azar. Y cualquiera que hubiera sido la conformación de los grupos iba a ser duro, iba a ser difícil, como efectivamente acabamos de presenciarlo. Pero bueno, esas son las reglas de la competencia y simplemente nos queda trabajar y aspirar realmente a avanzar en esta difícil y dura Copa América del próximo mes de junio aquí en Brasil. Y logísticamente hablando, también un reto porque será la segunda selección que más kilómetros recorre en esta Copa América. Sí, a veces nos toca eso, pero bueno, como les digo, son frutos del azar y asumiremos eso sin ningún problema. Tendremos dos partidos en Salvador Bahía y un partido en Sao Paulo en lo que hace parte de la primera ronda a la que aspiramos a avanzar. La pregunta del millón, presidente, ¿para cuándo el nuevo entrenador? Estamos en eso, yo creo que en los próximos días, ya muy pocos días, debemos tener una definición total sobre el particular para que realmente iniciemos el proceso de Copa América primordialmente, porque como ustedes saben, y hoy lo anunció la Conmebol, las eliminatorias suramericanas comenzarán solo hasta el próximo mes de marzo del 2020. ¿Es Carlos Queiroz el principal candidato? Es un candidato con el que hemos adelantado algunas conversaciones muy importantes, pero hay que entender que él hoy está compitiendo en la Copa Asia. Su selección casualmente hoy clasificó a las semifinales de la misma y hay que esperar realmente que él culmine con su compromiso con la selección de Irán, pero repito, es una altísima posibilidad. La última, ¿cuál es el perfil de entrenador que busca la federación? Yo creo que más que perfil, lo que queremos es que llegue alguien con mucha veteranía, con mucha experiencia, con una sapiencia del manejo de nuestros jugadores, que todos sabemos son muy buenos, y que pueda lograr una integralidad importante alrededor de un sistema claro, de un fútbol que creo que en el colombiano está muy definido, que lo puede explotar y que podamos encontrar resultados internacionales positivos. La fecha FIFA de marzo se confirmó hoy en Japón, ¿verdad? Sí, el 22 de marzo tenemos Japón, no hemos confirmado el segundo partido, el cual pudiera darse, pudiera no darse, de no darse, pues, ese nuevo técnico, sea quien sea, se quedaría trabajando con los muchachos unos días para ir empezando a complementar, pues, el trabajo entre técnicos y jugadores para los compromisos que nos vienen. Muy gentil, presidente, con Telemundo en los Estados Unidos. A ustedes, feliz noche, gracias. Muy amable, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesuru. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.